Yo creo que es un tema histórico, primero por la circunstancia y por hacer realidad pues de que el pueblo sacaba cuente con un partido clase A. Obviamente no es fácil, lo hubiese sido bueno comenzar con un partido, no sé, con cualquier otro equipo, pero bueno, nos tocó esto, se están tomando las previsiones necesarias para tratar de hacer bien las cosas, que el día domingo pues la gente que venga, venga con seguridad y que venga una fiesta deportiva, que es lo que pedimos, nada más que pedir a los hinchas de Bisterman es que vengan con afán de colaborar, ayudar, alentar a su nuevo primer plantel y nada más señores, que si venga una fiesta deportiva y que el primer partido en el estadio Sacaba pues sea recordado y que Bisterman nos regale un triunfo es que todos estamos esperando. 6.200 entradas están a la venta, esa es la capacidad que nos pasó la Honorable Alcaldía Municipal de Sacaba, y se venderán acá en la municipalidad y en las oficinas del club en la calle Ecuador. Nada, que tomen las recomendaciones necesarias porque solo hay 6.200 entradas, la idea es, como me encantaría, porque aquí siempre la pelea, yo soy hincha todavía y siempre acompaño, lastimosamente es la realidad que vivimos, solo tenemos capacidad de 6.200 entradas y tomar los recaudos necesarios pues para que mañana puedan aquí sus entradas y vengan a ver este partido importante para nuestro club.